Hola, soy Andrea Elcohiendas del Mazo, estudiante de ETAFA en Madrid y os voy a explicar un ejemplo de ejercicio por cada bloque en el entrenamiento funcional. Como ejercicio metabólico he elegido la comba. La primera variante es la más fácil y consiste simplemente en pasar la comba por debajo de los pies de uno en uno y sin separar ambos del suelo en ningún momento. Aumentando la dificultad del ejercicio, saltaríamos con los pies alternos primero uno y luego el otro, pero esta vez sí con salto. La tercera variante ya consiste en saltar haciendo rebotes entre salto y salto, así la comba pasará más fácil. La cuarta variante y así aumentando la dificultad sería el salto a una pierna, a la patacoja. Utilizando ambas piernas en el caso de cansarnos. Por último, como opción y variante más difícil, propongo cruzar la comba antes de saltarla a saltos intercalados. Dentro del bloque de dominio corporal he elegido los hollow rocks. Este ejercicio es un ejercicio de lumbar. Consiste en un balanceo del cuerpo. La primera variante voy a hacer una elevación de piernas y brazos al mismo tiempo, simultáneo, para conseguir ejercitar la fuerza en el lumbar. Como propuesta de un segundo ejercicio en progresión, podría ser este que vemos aquí. Consiste en agarrarse con las manos los tobillos en posición boca abajo y hacer una fuerza vertical hacia arriba, que consiste en la extensión de rodillas, a la vez que las manos evitan que las piernas se extiendan hacia atrás. Por lo tanto, se provocará una curvatura en la columna y a su vez podemos utilizar este movimiento como la tercera variante para provocar un balance. La columna debe mantenerse fija en todo el movimiento, porque es esto en lo que consistirá el hollow rock final como ejercicio de funcional. En esta cuarta variante vemos que con ayuda de trepar tanto una valla como un muro o con la posibilidad de la ayuda de un compañero, se eleva la parte superior del tronco separando el pecho del suelo. Al elevarnos, el balanceo que provoca mantener la columna fija, también separará la cadera cuando el pecho esté en contacto con el suelo. Aquí vemos el movimiento completo. Como digo, es muy importante mantener la columna fija. Por último, del último bloque, el de fuerza o movimientos complejos, he elegido Man Makers. Para este necesitamos un par de mancuernas. La variante 1 son flexiones con las rodillas apoyadas, ya que el movimiento final consistirá en flexión y remo. Este segundo ejercicio son flexiones y el salto hacia adelante de agrupación colocaremos los pies entre las manos. Los Man Makers consisten en flexión y remo y luego un agrupamiento hacia adelante con extensión de rodillas y extensión de brazos, provocando un shoulder press. Esta variante es para conseguir confianza en el salto hacia adelante. La tercera variante va a ser el conseguir tener fuerza suficiente para realizar el reino. Se realizan remos sencillos con ambas manos y puede ser desde el suelo o con el apoyo en una silla. Como cuarta variante incluiremos en la flexión las mancuernas. Estas provocan desequilibrio, por lo que necesitamos ganar confianza para hacer la próxima cargada. Vamos a hacer una flexión y a la vez el agrupamiento hacia adelante con salto. Vamos a intentar colocar las piernas justo debajo o entre las manos, debajo del tronco, para así poder hacer la cargada más fácilmente. Como quinta variante vamos a incluir esa cargada de la que hablábamos antes. Simplemente sin hacer flexión vamos a realizar el salto hacia detrás para próximamente realizarla hacia adelante realizando la cargada. Finalmente aquí vemos el movimiento completo. Aquí os pongo dos opciones. Si la flexión no la podemos hacer con las rodillas sin apoyar el suelo, no importa. Las primeras dos flexiones junto con los remos las podemos hacer con rodillas apoyadas. Y la cargada será la única flexión que hagamos con las rodillas sin tocar el suelo. Siento que la parte del shoulder press no se ve en el vídeo. Por favor fijaros en la sombra, que al realizar la extensión de rodillas también se realiza una extensión de codos. A pesar de ello espero que os haya gustado. ¡Gracias!